Hola muy buenas, aquí el Jaime On y Martín Fros y hoy vamos a hacer un video tutorial de como hacer la primera capa a los enanos empezamos mojando un poco el pincel echamos negro, yo ya lo tengo aquí echado porque me he tirado toda la siesta pintando cogemos bien, mojamos y le damos aquí, bueno, lo he mojado demasiado se tiene que quedar casi que no se vea pero también tampoco es para que le damos bien ya según lo que queráis de que se quede más pegota en la pintura y más que no la pillen tan bien echársela muy pura tampoco es muy bueno porque entonces no se notarían bien los detalles vamos otra vez pues la cara tiene que tener más pura porque se tiene que ver mejor los detalles le damos la vuelta pinta el hacha veréis que en lo que sea muy liso no se quedará bien, por eso no hay que preocuparse porque solo se queda en los recovecos la primera capa también se la podemos dar en la primera capa en la imprimación se la podemos dar según si queremos que sea, si va a ser negro pues es conveniente dárselo en colores más blancos y si va a ser cuero marrón o algo más normal pues se la damos de negro para la nieve también es conveniente dárselo en colores más para la nieve también es conveniente dársela de negro bueno pues ya está se ve la pintura líquida y ya está bueno espero que os haya gustado este vídeo si bien y bien y bien 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 y Gracias. 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 Gracias.